hola qué tal mi nombre es Eiko Caldas y hoy les quería hablar sobre la zona de confort o el status quo como algunos le llaman que es la zona de confort se escucha mucho de esta situación de este comportamiento de este estado donde la mayoría de nosotros nos encontramos cómodos donde estamos estables donde evitamos riesgos no hacer cosas nuevas miedos innecesarios donde nos mantenemos en un entorno conocido que nos hace sentir seguro es como un refugio sin embargo no necesariamente somos felices no necesariamente estamos motivados estamos como como en una etapa de rutina donde ya sabemos qué hacer qué no hacer donde simplemente vivimos por vivir podría decirse o estamos sobreviviendo digamos no de qué manera esto nos puede afectar en nuestra vida personal en nuestra vida laboral si es bueno o es malo desde mi punto de vista no hay bueno ni malo siempre y cuando tú te sientas bien si no todos tenemos el mismo ritmo de vida no todos nos gusta lo mismo y eso también hay que validarlo pero cómo saber si estoy en mi zona de confort y realmente me está afectando desde el autoconocimiento puedes aprender a ver qué te gusta que has dejado de lado qué cosas te incomodan qué cosas nos sueltas desde ahí puedes empezar a ver cómo está tu zona de confort si quieres salir de ella o si quieres mantenerte ahora desde mi punto de vista la vida te va a llevar a salir de la zona de confort en algún momento si por ejemplo tienes un trabajo estable de hace diez años siempre hay cambios estamos en constante movimiento y en constantes cambios entonces la situación de hace diez años cinco años o tres años atrás no es la misma de hoy la vida pide que la sociedad o el entorno o el mundo pide que seamos más flexibles que nos adaptemos más rápidos más rápido a los cambios entonces desde ahí la zona de confort podría ser un lugar seguro pero no 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 duradero no sabemos cuánto va a durar si es bueno de vez en cuando tener una zona de confort para donde para saber a dónde regresamos sin embargo no acostumbrarnos demasiado ni quedarnos mucho ahí pensando que todo va a seguir de la misma forma siempre si entonces a veces las situaciones en la vida como por ejemplo que te saquen de un trabajo que postules a puestos laborales y no obtengas estos que de repente te pidan estudiar algo adicional que quizás un familiar fallezca que aparezca una enfermedad eso desde el lado digamos de desafíos de la vida también hay zonas de confort o sea mejor dicho hay oportunidades que se te presentan como por ejemplo viajar al extranjero a estudiar una beca un nuevo puesto de trabajo que se yo que recibas una herencia un dinero que te inviten que te enamores que se yo tantas cosas que pueden ocurrir en la vida si estamos abiertos también a experimentar entonces cuando estamos en la zona de confort y nos acostumbramos a este lugar muchas veces no nos permitimos explorar nuevas situaciones nuevas relaciones nuevos nuevos proyectos estamos como estancados de alguna manera y puede hacernos sentir bien como digo sin embargo como está en la vida ahora desde mi punto de vista no es recomendable estar mucho tiempo ahí o cerrarnos a posibilidades de seguir explorando nos a través de cursos talleres de observar que nos gusta en el siguiente episodio yo les voy a dejar algunos ejercicios que les pueden ayudar a salir a la zona de confort de manera como podríamos decir este suave paso a paso si no haciendo cambios drásticos porque el cuerpo puede reaccionar nosotros podemos reaccionar y al final puede ser contraproducente entonces les voy a ir dando tips yo les pido que tengan un papel y un lapicero a la mano para que puedan desarrollar estos ejercicios y si les ayuda también que me comenten a través de las redes ya sea por facebook me buscan como eco caldas en el fanpage o por instagram eco caldas coach y me pueden dejar un mensaje de qué les pasó haciendo el ejercicio que sintieron y podemos seguir conversando sí entonces yo les voy a dejar en un momento unos ejercicios para que ustedes puedan explorarse un poco más y empezar a salir de esa zona de confort digamos haciendo cosas sutiles simples que porque pueden hacerlo en cualquier momento sí muy bien entonces para ampliar la zona de confort porque lo ideal es que la zona de confort sea cada vez más amplia y tener más recursos para vivir para disfrutar vamos a hacer varias listas como para ir conociéndonos e ir viendo qué cosas hemos procrastinado qué cosa hemos dejado de lado por miedo a salir de nuestra zona de confort porque dentro de nosotros puede haber una parte que es muy aventurera muy curiosa que quiere salir al mundo que quiere disfrutar sin embargo parece que estos miedos al peligro al acometer errores a fracasar en el proceso impiden entonces para observar cómo estamos vamos a hacer primero una lista de nuestros sueños no por ejemplo mi sueño es en algún momento viajar a la grecia quiero ir a las playas me parece interesante pero este sueño no tiene fecha porque todavía no es una prioridad para mí solo es como si fuera una idea que en algún momento si la vida se da el caso y yo tengo la posibilidad iría pero ahorita no es una prioridad entonces al costado del sueño vamos a poner cuando apareció por ejemplo este sueño a mí me apareció en promedio hace un año y medio si entonces pongo el año 2018 por ejemplo a fines del 2018 otro sueño que tengo por ejemplo es ir a las playas de las filipinas este sueño recién se me apareció el año pasado porque fui a tailandia entonces vi que las playas de las filipinas eran igual lo más hermosa entonces como me gustan las playas dije ok para mi lista de algún día si no no es prioridad entonces le pongo al costado del año por ejemplo de niña mi sueño era bailar y el año pasado cumplí mi sueño porque me formé como instructora de zumba y ahora yo bailo si bailo para divertirme bailo para disfrutar pero ese sueño tenía en mí en mí tenía como más de 20 años no como 30 como 30 años si entonces van a hacer una lista de sus sueños eso van a poner como punto número uno luego van a hacer otra lista de sus metas cuál es la diferencia entre un sueño y una meta que las metas tienen fecha si por ejemplo mi meta es abrir mi canal de youtube porque hay cosas hay cosas que tengo que hacerlas en vídeo por ejemplo si en algún momento quiero hacerles un ejercicio de flexibilidad lo tengo que hacer con movimiento y tienen que verme entonces eso es una meta que yo he dicho que no pasa de marzo que yo abra ese canal de youtube si entonces le pongo la fecha otra meta que yo tengo por ejemplo es este año llevar un curso de terapia holística este año he dicho que no pasa de diciembre porque todavía no tengo mapeado qué tema pero si me gustaría curioso curiosear por ese lado si entonces le he puesto hasta diciembre del 2020 así van a hacer su lista a ustedes poniéndole las fechas en lo posible que sea en este año y luego después en otra lista van a hacer cosas que quieren hacer desde hace tiempo más pequeñas no y no han hecho como por ejemplo quiero empezar a hacer ejercicios 20 minutos al día no desde cuando lo quiero hacer por ejemplo quiero probar un nuevo sabor de helado desde hace tiempo estoy queriendo pero siempre al final pido el mismo no desde cuando lo quiero hacer luego por ejemplo de repente quiero usar otro color de ropa no sé un verde perico que se yo y al costado ya como estas son cosas más simples vamos a llamar a la acción que significa empezar a salir de la zona de confort con cosas pequeñas como por ejemplo podrían empezar limpiando su habitación y poniendo en una caja todos los regalos que han recibido en algún momento y que los han guardado porque puede que haya una creencia detrás de eso de que los regalos no se regalan ni se donan ni se botan ni se reciclan entonces desde mi punto de vista lo que tú no usas genera un tipo de energía y se estanca esa energía en el lugar en donde está si ese es el ese ese objeto ocupa un espacio y consume una energía lo más probable es que no lleguen nuevas energías que puedan mejorar ese espacio entonces yo soy firme creyente de eso y todo lo que yo no solo regalo lo dono o lo vendo entonces desde ahí hago que fluya la energía y que se ocupe en mi lugar en mi cuarto que es donde me gusta estar se ocupen objetos que me gustan que me agradan y que uso para que fluya la energía si podrían hacer eso como como primera actividad luego de repente como les digo ver qué cosas realmente les gustan qué cosas no les gustan qué cosas podrían probar nuevas no sea un plato de comida nuevo de repente nunca han probado una comida vegana ir a un restaurante vegano de repente nunca han ido al parque a abrazar un árbol y hacerlo sí y vean qué les pasa haciendo esto nuevo si les voy a dar aquí un tip siempre tengan un cuaderno o una bitácora no podrían llamarle bitácora un cuaderno de reflexión porque las experiencias hay que hay que como procesarlas entonces yo hago algo y tengo que ver qué siento qué emoción aparece me aparece el miedo quizás la frustración quizás probé el helado y no me gustó dije me apareció el pensamiento de ya ves tú ya sabes que te gustan no intentas cosas nuevas de repente y esa voz de quién era quién me decía esas cosas sí quién me programó de esta forma entonces van sintiendo en su cuerpo si se pone tenso antes de hacer algo nuevo si está relajado si aparece el miedo o la curiosidad sí la emoción el cuerpo y los pensamientos y la reflexión final esa información me la pueden pasar por mis redes como ya les comenté y o me pueden dejar un audio por aquí preguntándome alguna duda curiosidad y yo estoy atenta a escucharlos y también a las sugerencias entonces desde ahí les obsequio estos tips que van a hacer luego de hacer la lista de cosas pequeñas de cosas sencillas de cosas simples podrían probar haciéndolas este la lista de metas y en algún momento de los sueños también ponerles fecha es progresivo sí porque porque es progresivo empezar de a poco porque si no nos exigimos demasiado y podemos tender a frustrarnos a castigarnos y al final volvemos al mismo punto entonces vayan viendo su ritmo no se aceleren mucho conózcanse esa es la este digamos el propósito de este espacio es el autoconocimiento no hay un no hay una línea que que o una teoría o algo que aplique a todos de la misma forma entonces la única forma es que ustedes aprendan a conocerse sí bueno les dejo un súper abrazo me van comentando cómo les va y si quieren ahondar en algún tema específico también me pueden escribir y me pueden poner qué temas les gustaría si nos vemos